A ella no le motiva salir, quedó traumada Todavía piensa en ese infeliz, sus amigas la sacaron Pa' llevársela a la calle, pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica acaba de salir La convencieron, se arregló para ir Y le da pa' la calle, en busca de un jangueo Donde le pongas música y a juca yo te llevo Y le da pa' la calle, en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Oye, dice Y le da tabaco al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber nada de compromiso Y que se muera el cabrón que daño le hizo Que le da tabaco al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo La puesta pa' romper la carretera Y maquiajona está de mola, está soltera Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Donde le pongas música y a juca yo te llevo Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ey